Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy otra vez su amigo Alberto Miranda de Level 7, saludándolos, espero que se encuentren bien. Aquí está mi perro a un lado, también se me queda viendo raro, como diciendo este, porque habla solo, pero les mando un saludo. Y como pueden ver, esta vez les traigo el unboxing y review de esta figura de Nano Metal Fights del Joker. Sin más, comenzamos. Bueno amigos, ya regresamos y pues bueno, como ya pueden ver, y ya les había dicho, es la review, unboxing y review de esta figura de Metal de el Joker de DC Comics. Pues bueno, vamos a verlo un poco más de cerca, para que la puedan apreciar. Aquí la tenemos. El Joker. Aquí está, con un traje muy muy clásico, color morado. Y aquí tenemos la figura en su blister, es la número DC18. Su logo del Joker, muy padre. Por atrás tenemos, pues bueno, la información clásica. Bla, 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 los importadores, todo el rollo. Y pues como pueden ver, está cerrada la figura. Y ahorita voy a proceder a abrirla. Ya saben que las abro por aquí, para conservar el blister. Así que permítanme tantito, al cabo esto es rápido. Ok. Siempre tengo problemas, porque no me quiero cortar. Listo. He regresado. Aquí está. Y pues aquí la tenemos. Como pueden ver, está muy muy padre. Vamos a verla desde este ángulo. La verdad es que me gusta bastante. Está muy bien, muy bien hecha. Vamos a sacarla del blister. Y aquí la tenemos. Muy muy buena figura. Está muy padre, la verdad. Vean nada más. Igual está algo sencilla, pero esta pose está muy padre. La cara parece, parece que la sonrisa está algo, algo chueca. Vamos a checarla. Creo que está muy cerca. Aquí está. Ahí la tenemos. Aquí está. Para que puedan verla lo más cerca posible. Y si parece que está un poco chueca la sonrisa, el pintado. Pero bueno, es un pequeño detalle. Sigue siendo el Joker. Aquí lo tenemos. Ahí está. En todo su esplendor al príncipe payaso del crimen. La verdad es que me encanta. La verdad está padre. Bueno amigos, no me quiero extender mucho. Pues aquí está la figura. Se las dejo. Si son fans del Joker. Pues bueno, dejen su comentario o un like. Pues bueno, ya saben que yo no les diré que le den like, que se suscriban, que comenten o que compartan el video. Si les gustó, ustedes sabrán qué hacer. Va que va. Y también les dejo mis redes sociales. Va que va. Y aquí les dejo la figura del Joker. Un saludo a todos, cuídense mucho, ya saben que los quiero. Hasta luego.